A que él no sabe de eso, ninguno de los dos sabe de eso. Ellos tienen que buscar quién fue que hizo eso. Ellos tienen cámara y tienen video. Aquí la policía. Las autoridades aseguran que fueron ellos que ejecutaron a Magá. Ellos dicen así, pero mis hijos no hicieron eso. Mis hijos son inocentes. Que ese Dios del cielo lo sabe que hace. Y esa divina madre de la alta gracia. ¿Por qué usted cree que lo ha detenido entonces? Porque yo lo iba a entregar. El domingo yo fui donde Ale, donde el señor Ale día. Para que viniera a entregarme. Y venían una noche y él venía con otro amigo, en un carro. Y yo iba más atrás, oye. Y yo no sé, de crimen de una vez. Me parece que andaban haciendo redadas, no sé. ¿Qué situación tenían ellos con Magá? ¿Por qué ahora están involucrados? ¿Habían tenido problemas? No, no. Esa gente eran amigas, se trataban bien. Claro. ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llaman un habito Manuel Rosario y Eduardo Javier Rosario. ¿A qué se dedica su hijo? Ellos trabajan con su padre. Cuando iba a trabajar, él se los lleva. ¿En qué? ¿En qué? En todo, todo lo que él encuentra, que hace, él lo hace. ¿Los dos se encuentran detenidos, los dos? Sí, los dos, no. El otro no sé dónde está. No sé lo que me le ha pasado a mi hijo, a mi hijo. A mi hijo, a mi hijo. A mi hijo, a mi hijo. ¿Tienen antecedentes ellos? ¿Han tenido otros problemas con la policía? ¿Han estado presos en otras ocasiones? Sí, sí, pero eso ya ellos no tenían nada. Ellos estaban tranquilos, mis hijos. Mis hijos no tienen problemas con la policía ni con nadie. ¿Qué le piden entonces a las autoridades, mi doña? Que averigüen quién es el culpable. ¿Oyó? Oye, que averigüen quién es el culpable. Y los hijos míos me lo sueltan de eso. Porque mis hijos no saben de eso. ¿Qué edad tienen sus hijos, doña? ¿Eh? ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno tiene 28 y otro tiene 30. ¿De dónde son ustedes? De la ingeniera Burmán Hebreo. De la ingeniera Burmán Hebreo.